Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilantes Bilingües. Recuerden que este es un canal para personas que quieren aprender inglés desde lo más bajo, desde lo más básico. Me siento muy complacido porque hay muchas personas que se sienten identificadas con el canal porque dicen yo estaba negada para el inglés, pensé que no podía, que no era capaz, que esto no era para mí. Entonces yo enseño de una forma muy básica, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas también he encontrado personas que me dicen profe, no puedo, no soy capaz, porque es que el inglés es al revés. Y no es que sea el inglés al revés, sino que es que tiene sus propias normas, recuerden que es otro idioma. Tiene sus propias líneas, sus propias bases gramaticales, su propia estructura. En ese orden de ideas vamos a hablar hoy del adjetivo. El adjetivo, ¿ok? También les he dicho que para aprender inglés debemos saber español, porque el adjetivo es esa parte que califica, que le da característica, que le da cualidad, que dice cómo es o de qué está hecho. ¿De qué está hecho quién? El sustantivo. Entonces ahí es donde debemos saber español también. ¿Qué es adjetivo? Ah, el que califica, el que le da cualidad, el sustantivo. ¿Y qué es sustantivo? Persona, animal, cosa, lugar o hasta sentimiento. ¿Ok? Entonces lo que se dice de esa persona, de ese animal, de esa cosa o de ese lugar, se llama adjetivo. ¿Ok? Y en inglés el adjetivo va primero. Tenemos que sacarnos un poquito el español de la cabeza en cuanto a seguir la misma norma o las mismas bases gramaticales que seguimos en español. Por ejemplo, yo en español digo, un carro rojo. Primero va carro y después rojo. O sea, el calificativo, el que le da cualidad, el que dice el color o el material, el que dice la edad, el que dice la forma, el que opina de él, en español va después del sustantivo. En inglés no. En inglés primero se califica al sustantivo. Entonces en español sería un carro rojo. En inglés sería, en nuestra lógica, un rojo carro. A red car. Siempre lo vamos a ver así. Por eso si están hablando de la casa blanca, nosotros decimos casa blanca. No, en inglés es a white house. Primero va el color y después la casa. ¿Ok? Después el objeto. Si estamos hablando de un niño, de una persona, si estamos hablando de un país, de cualquier cosa, el objeto va después. Su cualidad va primero. ¿Ok? Vamos al tablero. Si yo digo, por ejemplo, aquí dice cielo, no ofrece mucha descripción. Dice cielo, sky, ¿cierto? Firmamento. Mas si yo le voy a dar cualidad, esa cualidad, si yo voy a decir que un cielo azul, no voy a decir a sky blue. ¿Qué estoy diciendo del cielo? Que es azul. Por lo tanto, azul va primero. Entonces diría, a blue sky. Lo dije al revés. A blue sky. Un cielo azul. Ahí nos tenemos que sacar el español de nuestra cabeza. Recuerden que es inglés. En inglés primero se califica, primero se da la característica. ¿Qué estoy diciendo del cielo? Primero, ¿qué es azul? Azul va primero. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Aquí dice casa. Yo puedo decir que la casa es grande, que es alta, que la casa es cara. Todo eso iría primero. O yo voy a decir que una casa nueva. ¿Cierto? Nuevo va primero. Entonces yo diría, a new house. Ahí dice una casa nueva. Yo podría darle complemento a eso. Yo tengo una casa nueva. ¿Cierto? O decir, yo tengo una casa nueva. ¿Qué tal cosa? Que voy a vender. Pero el hecho, en este caso, que estamos hablando del adjetivo. El adjetivo, que es el que nos califica los sustantivos en inglés, va primero. ¿Ok? Vamos con esta otra. Aquí dice mesa. Table. Table es un sustantivo. Vamos a decir algo de esa mesa. Vamos a decir, por ejemplo, que la mesa es pequeña. Entonces yo digo, una mesa pequeña. A small table. A small table. Una mesa pequeña. ¿Ok? Así nuestra lógica nos diga, que pequeño va después. Esa es nuestra lógica del español. Pero recuerden que estamos estudiando inglés. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a decir, un niño bueno. A good boy. A good boy. Si yo voy a decir, sea un niño bueno. Be a good boy. Be a good boy. Sea un niño bueno. ¿Ok? A ellos, nosotros decimos, ah, es que esto es al revés. Pues a ellos también les pasa lo mismo. Ellos están enseñados a calificar primero. Y llegan aquí, y por eso dicen, yo quiero comprar un naranja jugo. No dicen un jugo de naranja. Porque ellos también tienen la misma contrariedad en la cabeza. Entonces, ellos también podrían decir, no, es que el español es al revés. No, es que ellos califican primero, nosotros calificamos después. ¿Ok? En este orden de ideas, los adjetivos tienen una clasificación. Hay adjetivos de opinión, hay adjetivos de talla, edad, forma, color, origen, origen material y propósito. Muy difícil que encontremos 8, 7 o 6 o 5, inclusive hasta 4 adjetivos. Vamos a encontrar un objeto o algo que tenga 3 adjetivos, por ejemplo. Entonces, tendríamos que grabarnos este orden. Después les explico más detalladamente cómo sería esto. Los adjetivos tienen un orden. ¿Ok? Entonces, por eso es que... A ver, yo digo, por ejemplo, Ana... Miren este ejemplo para terminar. Ana tiene un espejo... Vamos a hablar de un espejo. Ana tiene un espejo negro... Eh... Viejo. Ana tiene un espejo negro viejo. Negro y viejo son los adjetivos que le están dando cualidad, característica. ¿Qué están calificando a quién? A espejo. En este caso espejo es qué? El sustantivo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así. Vamos a ver. Ana... Tener... Estoy refiriendo a Ana. Has. Ana... Has... An... ¿Qué es primero? Edad. Viejo. Ana tiene un... Entonces, an... Old... Y después, ¿qué sigue? Color. En este orden de ideas, primero va viejo y después va color. Va el color. Teniendo en cuenta esa... Esa... Tablita. Entonces, Ana has an all black mirror. Ok. Ana tiene un espejo negro viejo. ¿Qué va primero? Lo que está... Se está diciendo del espejo. El espejo en estos momentos es un sustantivo. Lo que va primero... Que es negro y que es viejo... Es lo que se coloca delante del espejo. Si yo voy a decir que el espejo para acabar de usar es grande, entonces primero iría grande, luego la edad, luego el color. Ok. Esto se los voy a explicar bien en una próxima clase para no hacer esta muy larga. El hecho es que entendamos para aquellas personas que me dicen que el inglés es al revés. No es al revés. En el inglés primero se califica. Primero se dice la edad, se dice la opinión, el propósito, el material. Se dicen las características del objeto. Ese objeto es el sustantivo. Y en inglés primero se califica al sustantivo. Ok. Mientras que en español primero decimos el sustantivo, primero decimos que el carro es rojo. Y el rojo va después. Ok. Entonces espero haber sido lo suficientemente claro. Dios los bendiga. Hasta la próxima. See you later. God bless you. God bless you.